Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a la conferencia en línea, Trabajos en Espacios Confinados, la cual será impartida por nuestro especialista experto, ingeniero Luis Alfonso Martínez, a quien cedemos el micrófono para dar inicio. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos empezando en honor a los que llegaron a tiempo. Vamos a dar inicio con nuestra plática de hoy de lo que es la norma 033, STPS 2015, condiciones de seguridad para hacer trabajos en espacios confinados. Decirles que este tipo de normas, la 033, es una norma relativamente nueva, como lo vemos en 2015. La única referencia que se tenía era en la norma 033. Era una, una, nomás como una referencia casi casi, ¿verdad? Bueno, mi recomendación para este tipo de curso es, si se puede hacer lo que es un curso teórico práctico, bueno, si hay la posibilidad primero económica y bueno, pues es lo mejor. Es mi recomendación personal. Pero, ¿qué hacemos con el curso teórico? Entonces, para qué das curso teórico? Cada que nosotros compramos equipo de seguridad, el fabricante nos da capacitación. Al igual como lo hacen con los extinguidores, yo no doy la norma 02 porque, bueno, hay muchas personas que se dedican a lo que es mantenimiento y recargado de extinguidores, que lo dan y lo dan completamente gratis. Entonces, sí tengo las nociones. He sido parte de lo que es seguridad, debilidad de los contintendios. Entonces, he tenido lo que es la práctica sobre lo que son estas normas. Entonces, sí es recomendable lo que es el curso teórico práctico, pero es muy costoso y son cursos que tardan alrededor de 30 a 40 horas mínimo. Cuando ustedes compran un equipo de respiración, el mismo fabricante, la misma persona, el proveedor, les da un muy buen curso, les lleva material, les da las recomendaciones, lo que es el mantenimiento que se da, el tipo de inspecciones que se hacen, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una recomendación. Cuando tengan la oportunidad de un curso teórico práctico, posibilidad de tiempo y económica, adelante. Vamos a ver ahorita nomás un panorama muy general hasta lo que es el capítulo 7. De hecho, gran parte que se sustenta esta norma son con todos los procedimientos administrativos de lo que son permisos para realizar el trabajo en espacios confinados. Vamos a ver lo que es el objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, obligaciones del patrón, hasta ahí, y clasificación de los espacios confinados. La otra parte, los requerimientos administrativos para los trabajos en espacios confinados, medidas de seguridad, plan de atención a emergencias, que es muy necesario tenerlo, capacitación y unidad de verificación. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir alteraciones a su salud. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, pueden levantar la mano o preguntar. Campo de aplicación, todo el territorio nacional. Y esta norma no aplica actividades de buceo en minas subterráneas, salvo que dentro de las instalaciones se cuente con un espacio confinado. Como referencias, se tiene, por supuesto, la norma 004, protección, sistemas de protección, dispositivos de seguridad de maquinaria y equipo que se utilizan en los centros de trabajo. En esta norma se ve algo así en el capítulo 7, muy de pasada lo referente a lo que es lo Gauta-Gauta. La norma 09, condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Sí es muy común que una persona que dice trabajos en espacios confinados tenga que tener el conocimiento de lo que es la norma 09, de lo que es trabajos en altura. Y, por supuesto, conocer las partes fundamentales de lo que es trabajos en altura, como lo que es el arnés, lo que es la línea de vida, los conectores, el absorvedor y, por supuesto, el punto de anclaje. La norma 010, condiciones de seguridad y seguridad en los centros de trabajo, donde se manejan, transporten, procesen normas de sustancias químicas capaces de generar contaminación en los medios ambiente laboral. Aquí, básicamente, en el anexo A es donde vienen todo lo que son las tablas de especificaciones de la toxicidad de los diferentes elementos. Norma 017, por supuesto, todo el equipo de protección personal, su uso y manejo en los centros de trabajo. Tenemos también la norma 018, que es todo lo referente a lo que son sistemas para identificación y comunicación de peligros de riesgos de sustancias químicas peligrosas. Sobre todo, conocer exactamente lo que es el rombo de seguridad. Norma 026, lo que es colores y señalamientos para delimitar áreas. Norma 27, actividades de soldadura y corte. Y la norma 029, que también es algo muy común, que en lo que son líneas eléctricas subterráneas, se tenga lo que es instalaciones eléctricas que hay que dar mantenimiento. Y bueno, se tiene que hacer una evaluación de riesgos para el tipo de espacio confinado, que más adelante vamos a ver cuáles son. Y luego tenemos lo que son la norma 116, SDPS 2019, seguridad de equipos de protección personal, respiraciones, purificadores de aire, depresión negativa, partículas nocivas, especificaciones y métodos de prueba. Lo que es presión negativa y presión positiva. Presión positiva es cuando tenemos una especie de ventilador que está metiendo lo que es, después de pasar por un filtro, está metiendo aire para que respire el trabajador o el usuario. Y presión negativa es la que nosotros tenemos que succionar, tenemos que succionar para jalar aire. Respiradores, respiradores, de media cara, de cara completa, todos los que son procedimientos tienen esta norma, cómo ponérselo, cómo probar. Ahora que están tan de moda lo que son los cubrebocas, pues hay algunos tipos de cubrebocas que están marcados. Imagínense una persona que apriete de más lo que es una máscara de media cara o de cara completa. Tienen que tener, tienen un sello, una especie de retén, que uno lo hace, hace unas pruebas más adelante, vamos a ver, cuando quede bien sellado y que no precisamente tenga que tener apretado, quedar bien apretado. Una condición que se tiene para lo que son el uso de las máscaras de media cara o de cara completa, que el usuario esté perfectamente rasurado. Razones obvias. Entonces, estas son todas las referencias. Quiero preguntarles algo. ¿Qué nos faltaría aquí de referencia dentro de lo que vimos? La norma 04, la norma 09, la norma 010, la norma 018, la norma 017, la norma 029, las normas para respirador, porificadores. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, si hay un incendio, ¿qué norma tenemos que conocer? ¿Quién me ayuda con eso? O la norma 02, ¿verdad? Ahora, forzosamente tenemos que aquí es algo que le falta a esta norma, le falta incluir como referencia lo que es conocimiento de la norma 010. Y si nosotros vemos, como vamos a ver más adelante, de que dentro de los espacios confinados, parte de los tres pasos que se... Las tres cosas que se tienen que verificar es el oxígeno, el límite de explosividad y la toxicidad. Si vamos a estar en una atmósfera que es posiblemente sea... Pueden cambiar de un momento a otro una atmósfera. Pues tenemos que tener forzosamente un extinguidor. Es algo que, desde mi punto de vista, debe de faltarles aquí en esa referencia. Definiciones. Todo lo que es el formato de las normas STPS tienen la misma estructura. Y la primera, las cuatro definiciones tienen en orden alfabético y exclusivamente términos que involucran a lo que es la norma. Por ejemplo, vamos viendo atmósfera peligrosa. Bueno, aquí nos da la descripción. Aquella que puede exponer a una persona a un riesgo de muerte. Blah, blah, blah. Ahí vemos las definiciones. Espacio confinado, la 4.11. No las vamos a ver todas. Vienen en orden al... La 4.11, espacio confinado. Ese lo vamos a leer completo. El lugar sin ventilación natural o con una ventilación natural deficiente en la que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior con medios limitados o restringidos para su acceso o salida. Que no está diseñado para ser ocupado de forma continua. Y el último que se tiene, vigía, que es parte de lo que se... Una parte, bueno, todo es importante, ¿verdad? Si no nos tuviera metido en la norma, el vigía es una persona que se encarga de tener lo que es el control, el acceso, de dar alertas, de suspender las labores. Es una función muy, muy clave para la seguridad, sobre todo de las personas que están desarrollando el trabajo en espacio confinado. Y empezamos con lo que es obligaciones del patrón. Las obligaciones del patrón, tenemos la 5.1, identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso de los trabajadores para realizar cualquier tipo de actividad. La norma nos dice que un trabajo en espacio confinado tiene que ser cuando ya no quede otra más que hacerlo en un espacio confinado. Es igual como en la norma 029, que nos recomienda todo trabajo se realice con una incertidumbre eléctrica desenergizada. Pero bueno, cuando ya no es posible desenergizarla, bueno, hay ciertos protocolos, ciertas medidas, condiciones de seguridad que tenemos que seguir. También aquí, primero que nada, identificar que es un espacio confinado. Clasificar los espacios confinados. Las normas europeas clasifican los espacios confinados en A, B y C. En México se clasifica únicamente tipo 1 y tipo 2. Contar con procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar, el uso de las herramientas, el muestreo, monitoreo de las atmósferas peligrosas. Disponer de un plan de trabajo específico. Realizar trabajos en espacios confinados, como se prevé en el numeral 8.5. Esto de lo que es el plan de trabajo es como si fuera una partitura musical. Se tiene que seguir exactamente, si nosotros decimos que nos vamos a tardar 48 minutos, parte de las funciones del vigía es a la... No, que ya no más me falta, no más, no más te aprieto, ya te me sales, ya y te suspende. Y esto es por falta de que lo que es que se prevea el tiempo que se requiere. Entonces, sí es muy estricto lo que es la norma en la cuestión de que se tiene que respetar el plan de trabajo con cada actividad desglosada y con lo que son los tiempos para... Expedir autorización por escrito. También se requiere una autorización por escrito. Aquí, como estamos viendo, un formatito en el que trae todo lo que son el registro, de qué actividad se va a realizar, dónde se va a realizar, quién la va a realizar. Habíamos quedado también de que se ve lo que es el análisis de riesgos, ediciones del espacio confinado, cómo están sus niveles de oxígeno, si existe algún gas o algún elemento que pueda ser explosivo, sustancias tóxicas, todo tiene que ir anotado. Y si no lo hay, también que no hay. También cuando se requiere una atmósfera a condicionarla para trabajar, está lo que es el barrido de lo que es el espacio confinado y el... Inertizado. El inertizado es cuando tenemos nosotros exceso de oxígeno, se mete un gas inerte para que se reduzca lo que es la posibilidad de una explosión. Continuamos con las obligaciones del patrón, adoptar las medidas de seguridad para realizar los trabajos en espacios confinados, de acuerdo a lo que termina el capítulo 9. Designar un responsable de los trabajos en espacios confinados y al menos un vigía que cumpla con lo señalado en los numerales 9.5 y 9.6. Provear iluminación al interior de los estados de conformidad, cómo se desarrolla y lo permite el trabajo en espacios confinados. Normalmente se realiza con lo que son voltajes abajo de 24 volts y también con equipo. Pruebas de explosión. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal de acuerdo a lo que se determine en el espacio confinado. Aquí lo que es el equipo se determina, bueno, si vamos a utilizar únicamente lo que son zapatos de seguridad, guantes, una lámpara, pero ya si vemos que la atmósfera, la deficiencia de oxígeno es baja, bueno, entonces vamos a tener que utilizar un equipo de respiración autónomo. Si se requiere también que el tiempo sea mayor de 45 minutos, bueno, entonces va a ser con una línea de aire comprimido respirable. Bueno, lo que son los espacios confinados bien delimitados y aquí el vigía, como vemos aquí en esta ilustración, es su única función. Él no debe de moverse para nada de ahí. Si hay una persona que es un accidentado, que se accione una alerta, él es el que tiene que darla, él no tiene que moverse de aquí. El equipo que damos, un equipo de, un equipo a prueba de explosión y cuando se requiere equipo de respiración autónoma o línea de suministro de aire comprimido respirable. Continuando con las obligaciones del patrón, bueno, usted tiene que disponer de un plan de atención a emergencias. Aparte de que se hace plan de atención a emergencias, se hacen simulacros para rescate de personas en espacios confinados. Hay una empresa que tiene un simulador, más adelante vamos a ver una foto. Un simulador que es muy bueno porque podemos hacer nosotros una práctica, un rescate, pero a la hora de que es real, que tenemos algún gas, algún humo que nos dificulte la visibilidad, aunque tengamos respiración, bueno, en algunas ocasiones se altera lo que es la paciencia y se desesperan las personas a la hora de estar haciendo un rescate en espacios confinados. Por supuesto, lo que es la capacidad, proporcionar capacitación y hacerles saber el tipo de riesgos que corren. Esto aplica para empleados y contratistas. Toda persona que está en el centro de trabajo es responsabilidad del patrón. Entonces, aplica para todos. Tener un registro de todas las actividades, los permisos, cuáles se utilizaron equipos especiales, cuáles no se terminaron a tiempo, cuáles son las personas que tienen algún problema de salud, que tengan fobias, por ejemplo, a los espacios cerrados. Bueno, todo eso es parte de lo que se ve en el examen médico. Y entrando con las obligaciones de los trabajadores, bueno, la primera es observar las medidas de seguridad que dispone la norma. Dar aviso de inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad y Higiene sobre condiciones incidenciales que se adviertan durante el desarrollo de las actividades. En la norma 029 hay algo parecido, nomás que ahí dice que sean situaciones inseguras, reales o potenciales. Aquí, por lo que yo entiendo, únicamente nos habla de lo que son situaciones reales. Una potencial, tenemos que avisarla. Y sobre todo es muy bueno, no le hace que en algunas ocasiones, bueno, se equivocó la persona que reportó una situación que parecía, pero más vale asegurarnos. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal que se le proporcione. Realizar pruebas de ajuste cuando se utilicen los equipos de protección personal, sobre todo con lo que son estipos de respiración autónoma, que tienen que ir muy ajustado, ajustado, cómodo, que damos que la careta de respiración de cara completa. Continuando con las obligaciones del patrón, operar de un modo seguro, la maquinaria y equipo, herramientas que tenga asignado. Conducirse del desarrollo de los trabajos de manera para que evite riesgos, participar en la capacitación y adiestramiento. Podemos informar al patrón sobre afectaciones de salud o posibilidades para la realización del trabajo. Esto en el examen médico es una obligación. A manera de curarse en salud lo pone la norma, porque a veces hay la necesidad del trabajo. Y bueno, si no, si no, si no, si digo que tengo fobia a los espacios cerrados, pues no voy a tener el trabajo. Entonces, a la hora de tener una contingencia, pues esta persona no reacciona igual que una persona que no tiene fobias a los espacios cerrados. Preguntas hasta aquí, ingenieros. Ok, continuamos. Desgraciadamente lo que es la cuestión de las estadísticas en nuestro país no se da con mucha frecuencia. Por eso es que estoy ahorita, van a decir, bueno, y porque está tomando de referencia lo que es la NIOSHI, se producen 200 muertes anuales debido a los trabajos en espacios confinados en Estados Unidos de América. Y vienen siendo el 36% otros condiciones atmosféricas, 29. Que pueden ser condiciones atmosféricas, falta de oxígeno, explosiones o lo que son atmósferas tóxicas, caídas, explosiones o incendios. La NIOSHI es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Lo que es para lo que es el triángulo de fuego, tenemos que tener tres elementos. Calor, oxígeno y combustible. Vamos a ver ahorita un triángulo donde hay relaciones para tener lo que son los límites inferiores y los límites superiores para lo que es la explosividad. Los tipos de combustibles son líquidos, gaseosos, en los sólidos, madera, papel, plástico, carbón, turba, líquidos, gasolina, diésel, derivados de alcohol, éter, sulfídrico, cloropropano, gases, gas licuado, gas natural, metano, tropano, dicloretileno. Propiedades fiscas. Vamos a recordar un poco de lo que nos causaba dolor de muelas, que era la densidad y el peso. Pues muy importante, y parte de lo que vemos es conocer primeramente a qué temperaturas se evapora, cuáles son sus condiciones físicas, todo lo que es la carta del gas. Y tenemos lo que son tablas de propiedades. Aquí, por ejemplo, acetileno, temperatura de ignición 335 grados, rangos de intensidad mínimo 2.5, máximo 81, densidad del vapor 0.90. Aquí es por lo que vemos las densidades, que hay vapores, que no los podemos detectar a la hora de hacer un análisis, pero cuando nosotros cambiamos de altura, bueno, estamos expuestos a un gas tóxico que puede causarnos a nuestra salud. Continuando con las propiedades físicas, si nosotros pusiéramos en una probeta butano, el butano quedaría en la parte de abajo de este ejemplo, con 2.1 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos el propano 1.56, el aire, la referencia es 1, el acetileno 0.90, el gas natural 0.743, el metano 0.55, el hidrógeno 0.07. Por eso es que tenemos que hacer mediciones a distintas estructuras, porque no sabemos qué tipo de gas, qué tipo de elemento podemos encontrar, y también, en base de que lo conozcamos, saber el tipo de riesgo dependiendo de la atmósfera donde estén. Clasificación de los espacios confinados. Y nos dice aquí, empezando en lo que son clasificación de espacios confinados y análisis, el trabajo en espacios confinados deberá preferentemente, debitarse preferentemente, solo deberá ingresar a su interior para realizar actividades en aquellos casos en los que no se pueda realizar actividades desde el exterior. Si nosotros tenemos que cambiar unos valeros de un motor, bueno, lo que vamos a tratar es, con toda la calma del mundo, hacerlo fuera del espacio confinado. Si estamos hablando de un motor de 250 HP, pues ya va a ser muy difícil moverlo, entonces sí tenemos que tratarlo. Incluso dentro de lo que son las tareas en espacios confinados, se recomienda, aún cuando se utiliza equipo de respiración autónoma, se recomienda estar saliendo a la atmósfera normalmente. Previo al inicio de los trabajos en espacios confinados, se deberá de realizar un muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa. De acuerdo a lo establecido en el numeral 8.4 de esta norma, 7.3, a partir de los resultados del muestreo a que son las 7.1, se deberá clasificar en tipo 1 y tipo 2, los espacios confinados de conformidad en la tabla 1 de esta norma que ahorita la vamos a ver. Para realizar la clasificación de espacios confinados, deberá tomarse como referencia los valores límites determinados por la norma 010 STPS-1999, o la que lo sustituya de las hojas de datos de seguridad respectivas con base en lo señalado. La norma 018 también, o la que lo sustituya. Aquí tenemos la tablita esa que nos dice, tenemos primero el criterio, el tipo 1, el tipo 2. El criterio, sus características. Bueno, el tipo 1 nos dice son riesgos potencial a la salud mínimo. Concentración de oxígeno, bueno, la concentración de oxígeno a la hora que lo medimos debe de estar entre 19.5 y 23.5 por ciento. Se supone que de manera estándar la cantidad de oxígeno anda entre 21 y 22. 23.5 es el límite de lo que es el exceso de oxígeno. Entonces, este es el rango en que debe de estar para considerarse tipo 1. Inflamabilidad. Bueno, se tiene que tener lo que es gases que se detecten con el 20 por ciento menor al límite inferior de inflamabilidad y o explosividad. Vamos a ver nosotros muchas veces que dice LII, límite inferior de inflamabilidad, o LIE, límite inferior de explosividad. Es exactamente lo mismo. Y toxicidad o peligro a la salud, la concentración de gases peligrosos menor que el nivel de acción. El nivel de acción, ahorita vamos a ver qué es el nivel de acción, que es igual a 0.5 del valor límite de exposición. Para el tipo 2, riesgos graves o inminentes a la salud del trabajador. Menor de 0.5 y mayor a 23.5. A la hora que medimos una atmósfera y está menor de 19.5, es una atmósfera con riesgo y ya es tipo 2. Lo que es también para lo que son características de inflamabilidad mayor o igual que el 20 por ciento del límite inferior de inflamabilidad. También lo que es la toxicidad mayor o igual al límite de acción. Para el propósito de la presente norma, los espacios confinados se clasifican en los siguientes tipos. Tipo 1, aquel que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. ¿Por qué es malo tener un enriquecimiento de oxígeno en un espacio confinado? Porque el exceso de oxígeno es muy fértil para las explosiones, para las explosiones de atmósferas explosivas o inflamables. Y en las constancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Y el espacio confinado tipo 2, bueno, que se cumpla cualquiera de estas tres condiciones. Si el registro de oxígeno está por 19.5 o mayor, a 23.5 es tipo 2. Y ya tendrán que tomarse lo que son medidas, sobre todo en la cuestión de equipo de protección personal. Y también con lo que es los límites de explosividad. Cuando estemos en el puro límite arriba, también ya se considera tipo 2, al igual que lo que son las, lo que nos llaman, la toxicidad. Límites de explosión, de explosividad. Vamos a ver un ejemplito aquí muy rápidamente de lo que es un límite de explosividad. Nosotros tenemos un espacio con esta cantidad de oxígeno, esta cantidad de oxígeno, pero también tenemos una cantidad de combustible en diferentes... Tenemos que tener 21% de oxígeno a 0, dependiendo aquí cómo vayamos caminando. Aquí en esta parte tenemos 0% en volumen de oxígeno. Y en lo que es el combustible, bueno, aquí tenemos el medio 11.5. Ahorita vamos a ver para qué queremos esta referencia. Combustible, aquí en este extremo, cuando tenemos más oxígeno es 0 y luego tenemos el 100% de combustible. Aparte, ¿qué quedamos con el triángulo de fuego? Que se necesita oxígeno, se necesitan comburentes, se necesita calor. Oxígeno, combustible y calor se requiere. Entonces, si tenemos puro combustible y no tenemos oxígeno, bueno, pues entonces no vamos a tener una combustión o una explosión. Tenemos un límite inferior de explosividad y tenemos un límite superior de explosividad. Este sería el rango donde el producto, el elemento, el gas pudiera ser una explosión. Abajo de lo que es este límite, bueno, la norma nos dice el 20% del límite inferior. Entonces, si este valiera 5 el límite, entonces para yo tener lo que es una condición de un espacio confinado tipo 1, 5, el 20%, dos por 5 días tendría que tener un 4% para poder trabajar. ¿Por qué? Se deja un colchón porque las atmósferas suelen cambiar. Y el límite superior, cualquier cantidad arriba del límite superior ya no va a explotar. ¿Por qué? Por lo que es exceso de combustible y le falta aire. Se supone que la combustión completa teórica existe a lo que es este punto. Ahí se quema todo porque tenemos del lado izquierdo una combustión con exceso de aire. No se termina de quemar completamente los combustibles. Y también del otro lado, cuando usted tiene más combustible que oxígeno, tenemos una combustión incompleta. Y aquí tenemos, bueno, las definiciones de lo que son los límites inferiores y los límites superiores. Los efectos de las concentraciones de oxígeno en espacios confinados. Tenemos que 21% es sin efecto. Quedamos que hasta 23.5, ¿verdad? El normal, el estándar, es 21% sin efectos. Nos dice 19.5, límite inferior sin efectos para 8 horas promedio. Porque una persona que es alta, que es robusta, bueno, pues consume más oxígeno y a lo mejor puede ser en 7 horas o 6 horas que no tenga efectos. 18% se empiezan a ver lo que es afectación motriz, aceleración del ritmo respiratorio. 17% afectación motriz y riesgo de pérdida de conciencia. 16% en desorientación del trabajador, respiración afectada, vértigo y dolor de cabeza. 14% en desorientación del trabajador, fatiga rápida. 8% fallo mental del trabajador, náuseas, vómito y pérdida del sentido. 6% dificultad para respirar, movimientos convulsivos y muerte en minutos. Ese es el peligro que se tiene. Aquí tenemos lo que son los efectos de lo que es el monóxido de carbono. Y vemos cómo podemos tener efectos. A la hora de que entremos media hora, ni es inoloro, ni se percibe. Pero empecemos a tener, después de una hora, empezamos a tener algunos efectos que pudieran ser mareos, mareos, algo habitual, irritación de la garganta. Después de esto de dos horas, dolor de pecho y náuseas. Y más de tres horas, bueno, peligro para lo que es la vida. Y ya cuatro horas, aquí en esta gráfica nos dice que ya es muerte declarada. Vamos a ver un poco de lo que son los equipos de protección personal para espacios con... ¿Alguien que quiera hacer aquí una pregunta hasta lo que llevamos conjunto? Continuamos entonces. Ok. Como comentábamos, después de lo que se hace, el análisis de riesgos, bueno, pues tenemos que ver el tipo de equipo de protección que vayamos a utilizar. Y empezamos con lo que son los respiradores. Los respiradores tenemos purificadores y tenemos con suministro de aire. Purificadores, presión positiva y presión negativa. Con suministro de aire, línea de aire y lo que es equipo de respiración autónomo. Ahorita yo creo que todos están familiarizados con los N95, con lo que son los respiradores purificadores de aire. Este es un respirador de presión positiva. Si vemos aquí en la parte de la espalda, el trabajador con un traje especial, lleva un aditamento con un motorcito, un ventilador. El filtro hace que inyecta lo que es aire del exterior hacia lo que es la persona que está realizando el trabajo o la actividad. Los respiradores purificadores hay de diferentes tipos. Quedamos, este es uno de media cara, con cartuchos. Y tenemos los más comunes, las mascarillas ABR. Este es de seis mascarillas de un cuarto de cara, de media cara y de cara completa. Hay de diferentes tipos dependiendo del uso que le vayamos a dar. En parte de lo que nos demuestra aquí esta persona, la manera como se hace la prueba de hermeticidad, en lo que es en este cartucho, un respirador de media cara que se lo ajusta y hace la prueba tapándole lo que es la entrada a los cartuchos y haciendo una aspiración para ver que esté perfectamente sellado. Es bien importante que cuando nosotros detectamos una atmósfera tóxica y que nuestro equipo de protección personal, yo, el tipo de cartuchos, el tipo de mascarilla, bueno, pues tiene que ser efectivo siempre y cuando estemos bien aislados. Bien aislados y no puede ser hasta contraproducente. Entonces se hace lo que es la prueba de presión y sobre todo que quede cómodamente instalado. No tiene que ser bien apretado, ser bien puesto más bien. Aquí vemos uno de cara completa, que es lo mismo. Y también dentro de lo que son respiradores purificadores, pues hay diferentes tipos de cartuchos dependiendo de qué es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo vemos lo que es una tabla de ANSI Z88.7-2001. Me dice gases ácidos, el cartucho es color blanco, vapores orgánicos, negro, gas amoníaco, verde, gas amoníaco y metilamina, verde, gas monóxido de carbono, azul. Y así sucesivamente vamos a encontrar lo que es esto, lo que es las tablas y las técnicas de ANSI. Se pueden pedir vía internet o como les comentaba, la persona que le surte su equipo de respiración, de cómo se llama, de equipo de respiración positiva o negativa, de media máscara, de máscara completa, él nos entrega toda esa información porque lo que es una, hay poca información, pero lo que es pedir en ANSI información de una ficha técnica nos anda costando alrededor de 30 a 50 dólares, una ficha técnica. Aquí vemos más respiradores, purificadores y ya entramos a lo que son el respirador autónomo. El respirador autónomo tiene aproximadamente una capacidad entre 45 y 60 minutos. Cuenta con una alarma a los 15 minutos para avisarnos por si nosotros estamos retirados que alcancemos a salir. Es una alarma que nos, nos, este, es audible y también vibra porque recuérdense que muchas veces en los espacios confinados hay mucho ruido y no se percata uno cuando está ahí un sonido, entonces vibra y también en algunas ocasiones emite señales luminosas. Los respiradores autónomos también tenemos con línea de suministro un compresor, claro que este compresor tiene que ser un grado de limpio, completamente respirable. Ahorita vamos a ver cómo se hacen los pintados. Esto tiene su línea de vida con lo que es su regulador y la ventaja que tiene que puede trabajar uno con este tipo de respiradores autónomos un periodo más largo porque los tanques de respiración autónoma, esos, este, sí son un poco restringidos el tiempo de su uso. Algo que no nos menciona la norma es el respirador autónomo de emergencia. Este respirador es exclusivamente para el caso de emergencia, 15 minutos, es muy ligero y bueno, ha salvado muchas vidas este tipo de respirador. Para lo que son los trajes especiales tenemos un diagrama de qué es lo que vamos a hacer, qué se reacciona su piel, líquidos, gas o partículas, riesgo de exposición a vapores de concentraciones peligrosas, se prevé exposición al líquido, líquido es bajo presión, espera algo más que una ligera pulverización. Entonces, en base a esta ruta que nos dan aquí, nosotros podemos seleccionar lo que es un tipo 1, 2, un tipo 3, 4, 4, 6 o 6. Y vamos a ver, aquí tenemos otro diferente tipo de clasificación, niveles A, B, C y D, que son más bajos, dependiendo cada uno de las actividades y de la evaluación de riesgos. Y aquí tenemos también otro, pero con una marca diferente, con diferentes trajes. Y lo que son las tablas, las tablas de lo que son normas ISO, las normas europeas, para lo que son la designación y el uso que nos dice para qué nos sirve cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, en lo que es 6.13, 6.88, 20.13, requisitos generales. El siguiente, ropa con protección para protección contra químicos, clasificación, etiquetado y requisitos de desempeño. Entonces, cada una norma nos dice lo que es el qué tipo de actividad tenemos que realizar. En las alticaídas, es muy común utilizar este tipo de arnés, el clase ACC, clase AE, que tiene lo que son argollas para lo que es rescate en espacios confinados. Equipo de ventilación forzada. Les había comentado de lo que era, de que se tiene el barrido. El barrido se hace cuando se tiene una atmósfera. En algunas ocasiones, cuando un espacio confinado está cerrado sin ventilación, se hace una reacción química. Y a la hora que nosotros, ya sea una tapa a nivel de piso o una tapa de un tanque, sentimos luego, luego un calor. Es muy riesgoso respirar este tipo de gas que se siente hasta que como que empujas y tener una presión. Entonces, aquí lo que se recomienda es hacer un barrido, un barrido hasta que los niveles de que nos da el muestreo están dentro de lo que nos pide la norma. Aquí mismo, con esto mismo, para lo que son los equipos de ventilación, también podemos aplicar la metodología de lo que es el inertizado. Equipo de medición, les comentaba, ahorita se tienen muchas ventajas con los equipos de medición. Anteriormente, se utilizaba solo una sonda. Ahorita ya se tienen equipos portátiles que están mandando información en tiempo real al vigía sobre las situaciones que se tienen en el interior del espacio confinado. Ahí vemos, por ejemplo, la concentración de anidrido sulfúrico, lo que es la concentración de monóxido de carbono, la concentración de oxígeno, en este caso 20.9, el límite de explosividad, el límite inferior, aquí está en inglés low, el límite inferior de explosividad. Entonces, bueno, hay muchas alternativas y como vemos aquí tenemos una alarma visual, se tiene una alarma audible y también vibra. Y es muy cómodo y muy fácil de que lo traiga y está mandando información en tiempo real. Continuando con el equipo de medición, ¿acuerdan lo que platicábamos con lo que es las densidades de las diferentes sustancias? Bueno, este equipo trae lo que es una cuerda que también nos va midiendo lo que es la distancia que se tiene en la profundidad del espacio confinado. Y empezar a revisar en los diferentes niveles lo que son las concentraciones y qué tipo de gas o qué tipo de elemento tenemos en el interior. Les platicaba sobre este equipo que lo tiene, creo que es Drager, una empresa que se llama Drager. Es un equipo para simulación de rescate en espacios confinados que incluso les da lo que son la atmósfera de no visibilidad con un gas que no es tóxico, por supuesto, pero que nos ayuda a realizar con más confianza lo que es nuestra capacitación para lo que es el rescate de espacios confinados. Equipos de comunicación y que el equipo de comunicación inalámbrico ahorita está en auge dentro de lo que son el trabajo en espacios confinados. Se utiliza lo que es la comunicación con lo que es un conductor, por supuesto, un conductor blindado, que es mucho más seguro. Los equipos de comunicación, pues bueno, no tienen palabra de honor. En algunas ocasiones una interferencia, algo que nos interrumpe lo que es la información o como pasa en las películas, a la hora que van a decir quién es el malo, se le va lo que es la conectividad. Y entonces el equipo alámbrico de comunicación es uno de los que más se utiliza, sobre todo en lo que son espacios confinados de alto riesgo. El equipo para acceso, el clásico es el tripoide, pero también existen unos sistemas de acceso lateral que está montado en las bridas y es ajustable para entrar, para meter y sacar a lo que es el trabajador del espacio confinado. Y lo que es el equipo de rescate que tenemos completo para el tipo de actividad que vayamos a realizar. Aquí en la parte de abajo les puse esta ilustración porque es muy común que una persona se mete a valor mexicano que aparentemente, no, es que no huele a nada. Pues quedamos que lo que es el monóxido no huele a nada. ¿Cuántas personas no se duermen en su casa en tiempos de fríos? Prenden un... Sí, que amanecieron envenenados. Le llaman la muerte silenciosa. Entonces no huele a nada. Se mete en punto, se desmaya. Otra persona entra a rescatarlo y ahí se queda. Es parte de lo que nos dice el protocolo. Si no tiene la capacitación, no trate de ayudar porque va a estar más complicado rescatar a dos que a uno. Entonces ya vemos aquí en la tercera diapositiva cómo la persona está hablando y alertando. Ayuda más uno cuando pide ayuda de manera correcta, persona correcta, que cuando tratas de ayudar y sacarlo. Aire respirable. Bien, habíamos platicado de que el aire que se respira tiene que ser especial. Enterando que el aire... Enterados por el aire respirable, aquel que es comprimido para ser utilizado por la respiración humana. El aire respirable, una cosa que recomienda la norma para lo que es el ventilado de lo que son los espacios confinados, nunca utilizar el aire de los compresores tipo B, que son los que normalmente utilizamos nosotros para que funcione una máquina, para lo que es este sopleteado, para actividades 100% de taller. Entonces nunca utilizarlo es... trae muchas impurezas, sobre todo lo que es residuos de aceite y otras partículas que son dañinas para... El aire comprimido tipo D y tipo E son aplicables en el buceo deportivo, buceo profesional o de rescate, bomberos, trabajos de limpieza en zonas con ambientes tóxicos, espacios confinados, aplicaciones industriales, con el chorro de arena o pintura. ¿Cómo se llama este tipo de... se me fue el nombre ahorita, de lo que es este... trabajos para limpiar con lo que es arena, limpiar y despintar. Se me fue el nombre, discúlpenme. La pureza del aire comprimido en su uso como aire respirable es fundamental para garantizar la seguridad de las personas que lo están respirando. El aire respirable, algunas de las normas más significativas, por supuesto, la OSHA con su grado D. La OSHA, 1910.40-30, grado E, que ya es un grado para... La CFPA 99, la CSA Z180, la Canadian Standard Air, esta es de las más estrictas, esta es la norma canadiense. Y la CGA, Asociación de Gases Comprimidos, la norma europea 12021, también de las más estrictas. La norma británica 4275, el fármaco europea. En este aspecto deberá ser muy cuidadoso porque puede existir normatividades en cada país que afecte el diseño de los equipos. A la hora que compramos un equipo, tenemos que ver qué norma tenemos y tener que el equipo sea compatible con el tipo de aire que nos están suministrando. Las normas grado D para operaciones industriales y brigadas contra incendios. Las normas grado E para buceo. La norma D es de menos, más conservadora que la norma E. Fijaos en lo que son las partículas de monóxido en 20 partes por millón y dióxido en mil. La norma E es un poco más específica que esta se utiliza para buceo. Y tenemos 10 partes por millón de monóxido de carbono y 500 de dióxido de carbono. Y aquí vemos una tablita en la cual estamos con todo lo que son los estándares que se utilizan. ¿Qué tipo de elemento? Por ejemplo, nitrógeno. Quedamos que la norma canadiense era de las más escritas, 69. Oxígeno, 21. El dióxido de carbono, 560 partes por millón. Cerca casi de lo que es el grado de buceo. Y monóxido de carbono, 5%. Y entra dentro de lo que es la norma de buceo. Lo que son vapor de aceite, aceite en vapor. Lo que son agua. Lo que es partículas. Y lo que es sabor y olor de lo que es el aire que vamos a estar respirando. Entonces, aquí tenemos todas las características de la norma germana que es la norma europea. La 2.021 que es de las más escritas. La de Estados Unidos. La de Estados Unidos. ANSI. La del Reino Unido, que también es escrita. Son de las más escritas este tipo de normas. La pureza del aire comprimido, en su caso, como aire respirable es fundamental para garantizar la seguridad de la persona que lo está respirando. La formación de contaminantes se genera en el sistema de aire comprimido a la hora de estar jalándolo del exterior. Aquí vemos un esquema. Tenemos nuestro comprimido de depósito. Tenemos una parte de filtros. Un secado. Otro filtro. Un filtro de carbón activado. Y un filtro de catalizador para tener lo que es un aire comprimido respirable grado T. Este es un ejemplo de cómo se tiene lo que es el proceso. En tres etapas para tener un aire grado D. Entramos en la primera etapa, lo que es eliminación de agua, aceite e impureza. La segunda etapa, eliminación de partículas hasta de 0.01 micras. Y en la tercera etapa, eliminación de vapores orgánicos y disolventes. Y aquí tenemos, por último, también otra tabla, otra tabla equivalente, únicamente aplicable para lo que es la norma CGA y la norma CSA. Y tenemos a lo que es en la parte de abajo, lo que es la OSHA 19.134. Con cada uno de sus componentes. Desde esto vamos a encontrar bastante información en lo que son tablas. Y sí, la diferencia que tenemos en las normas europeas, que son mucho más escritas. Casi, casi con un grado de uso médico. Hasta aquí, esto es lo que tenemos de lo que es nuestra breve semblanza de lo que es la norma 0.33. Espero que sea de su utilidad. Por supuesto que el curso que tenemos programado es un curso de ocho horas. Y en el cuarto, vamos a ver lo que son ejercicios para determinar lo que son los límites interiores de explosividad. Para ver lo que es la toxicidad, cómo se calcula. Para determinar qué tipo de equipo vamos a utilizar. Para determinar también lo que son el análisis de riesgos. Qué es lo que vamos a hacer. Cómo vamos a hacer nuestros formatos. Cómo hacemos nuestro plan de trabajo. En general, vamos a ver, no tan deprisa como ahorita que nos dijo. Y sí quise terminar un poquito antes. Para que con gusto el que tenga alguna pregunta, alguna duda. A su torden. Bueno, aquí están mis datos para cualquier cosa que quieran hablar. No conmigo a la ley de ciudad. Muchas gracias, ingeniero Luis Martínez. Con esto damos por terminada esta conferencia. Agradecemos su permanencia. Y les estaremos compartiendo información sobre próximos webinarios. Muchísimas gracias. Tengan todos una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.